No están siendo distribuidos en tren, asumimos que esto está ocurriendo en camiones de caudales, pero empezó la distribución de esto que estás viendo en pantalla, el billete de 20 mil pesos. Tendría que haber arrancado más hacia mitad de año, hubo algunas demoras, pero acá tenemos el 9 billete, 230 millones de billetes de 20 mil pesos que van a entrar en circulación en la medida que se vayan retirando además de circulación los de menos denominación, se van destruyendo aquellos billetes que obviamente empiezan a tener menos uso en detrimento de estos de valor de denominación que claramente son bastante más cómodos y que en definitiva tampoco... Porque si no sacan los otros estaría aumentando la base monetaria, el circulante. Que en definitiva hay que decir, no tiene un enorme valor, no dejan de ser 20 dólares el billete de mayor denominación, es equivalente a un quinto de lo que vale el billete de mayor denominación de la economía norteamericana, por poner un ejemplo. En cualquier caso, para nosotros, para los argentinos, es un montón, porque todavía sigue siendo el de mil pesos aquel billete que más circula, como en su momento fue con el de 100 pesos, que fue el que más tiempo duró. Este billete no se hace en la Casa de la Moneda, ahí estás viendo todas las medidas de seguridad que tiene este nuevo billete que, te decía, no se hace en la Casa de la Moneda. De hecho, la Casa de la Moneda ya no hace billetes en la Argentina. Este billete viene de China, sí, señores y señoras. Se hace en China y bueno... ¿Qué lo hubiera dicho, no? Un Alberti chino. Sí, sin duda. Y eso es otro de los puntos. Entonces, completa, Alberti, la familia de héroes y heroínas de la patria, una familia que debutó, una familia de billetes, estamos hablando, que debutó en la gestión anterior del gobierno de Alberto Fernández y Miguel Pesce al frente del Banco Central, que vino a suceder la familia de animales, de animales autóctonos, que había sido... La ballena. La ballena, el yaguareté, que fue lo más famoso de todos, que, en definitiva, el hornero, que en definitiva fue la manera que encontró en su momento el presidente, el expresidente del Banco Central y el ministro de este gobierno, Federico Sturzenegger, de tratar de superar la grita en los billetes. Entonces, dijo, no ponemos más gente, no ponemos nadie, ponemos animales. Bueno, tampoco gusto. Y ahora acá tenemos a... Volvimos a la grieta. Y ahora volvimos a la grieta, tuvimos a determinados personajes hasta el año pasado y ahora Alberti, símbolo de los libertarios. Y sí, sí, el presidente lo usa como su emblema discursivo de los héroes de su discurso. Bueno, y acá está en el billete de 20 mil pesos, convengamos que igual merecido lo tiene.